Marisol nació en París con un fondo de venezolano. Empezó a estudiar el expresionismo abstracto en 1951. Después de esto, ella se centró su arte en esculturas de arte pop. Que hoy en día todavía está viva y pintando. Da Vinci fue su artista favorita. Esta es la forma que pagó el respeto a él. Marisol creció en una casa donde había muchas fiestas. Esto debe ser una escena de sus recuerdos. Esta escultura representa a ella un matrimonio entre homosexuales. El matrimonio es algo que se siente fuertemente sobre. Esto representa la típica familia de América. Mucho dinero, feliz y completa. Los colores utilizados en esta escultura representan del movimiento de arte pop en que Marisol participó. Esta escultura representa al presidente Johnson con su familia en su mano mostrando su obsesión por el poder. Ella estaba contraenviando más soldadores a Vietnam. Marisol era un manifestante activa contra la guerra. Hola, ¿verdad? Gracias.